Esta pareja ni siquiera tiene un año de relación y ya han contado con demasiados rumores en su noviazgo. María Fernanda Quirós y Cristian Estrada se vieron frente a la especulación de que ellos estaban esperando un bebé. Ahora sí podemos decir que desde que empezaron su historia estuvo llena de polémica, la cual incluso tenía que ver con la hija de Alejandra Guzmán Frida Sofía, pero ahora esta pareja quiso hablar del rumor de que ellos están esperando un bebé. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de esta noticia, bienvenidos. Los ex participantes de la producción Guerreros 2020 utilizaron sus redes sociales para enviar una indirectota que se puede tomar como respuesta a lo publicado por la revista TV Notas esta semana. Dentro de las páginas de la revista vimos una publicación que decía que Ferca estaba esperando a su bebé, que ellos aún no querían confirmar la noticia porque estaban apenas en las primeras semanas de gestación y preferían esperar a que todo estuviera más en calma y que fuera seguro. Una supuesta fuente cercana a la pareja aseguraba que los dos estaban muy emocionados con la noticia, que de por sí su relación iba muy bien y ambos se amaban. Con la llegada de este bebé aumentaba el sentimiento. Supuestamente ellos estaban en busca de un bebé desde el año pasado y a pesar de que tienen muy pocos meses de ser novios, se dice que Ferca le pidió desde un inicio, que independientemente de si andaban o ya no andaban, ella quería ser mamá. Esta misma persona declaró que es su amiga Ferca. Hasta este momento no ha tenido ningún síntoma, más que los antojos habituales que cualquier mujer embarazada puede llegar a tener. En la revista también se dijo que ellos estaban esperando que el bebé fuera un varón, pero lo que principalmente estaban buscando es que fuera un bebé sano, fuerte y que será muy querido, sea niño o sea niña. Tanto Cristian Estrada como María Fernanda no han mencionado nada oficialmente, pero a través de redes sociales varios internautas empezaron a notar cómo ellos se expresaron de esta noticia por separado. La también actriz por su parte dio a conocer una frase referente a las aspiraciones humanas, la cual dice, lo que has perdido te será devuelto y multiplicado, lo que te ha causado mal será sanado y lo que no has encontrado será puesto en tu camino. Suelta y confía. ¿Acaso lo que pusieron en su camino es un bebé? Cristian Estrada por su parte compartió una selfie mencionando cómo se encontraba ese día, dejando claro que los chismes solo son creídos por algunas personas. El modelo que hace pocos meses se vio involucrado con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, aseguró, el chisme termina cuando llega a oídos de una persona inteligente. Entonces con esto Cristian Estrada está tratando de decir que la noticia del embarazo es solo un chisme? Estas indirectas, ¿qué haremos con esas indirectas? ¿Qué nos sería más fácil decir? Si estamos embarazados, no estamos embarazados, espérenlo próximamente. María Fernanda Quiroz y Cristian Estrada se conocieron en la primera temporada de Guerreros 2020. Estos famosos iniciaron una relación al principio de reality, pero todo se les complicó cuando Frida Sofía comenzó a criticar a la actriz y cada vez intensificaba sus comentarios hacia su ex por haber provocado, según ella, el conflicto con su madre Alejandra Guzmán. Ya todos nosotros conocemos cómo se expresa Frida Sofía, así que en pocas palabras ella aseguró. ¿Y ahora qué Leona? Todo el mundo, ¿por qué no superas a? No, el problema es con ella. El problema es contigo. ¿Te crees mucho Leona? Yo te enseño gata. Entre cada palabra que yo te mencioné, agrégale un pip y sustituyelo con una mala palabra. Así fueron tal cual es las palabras de Frida Sofía. Ferca no le quiso entrar a esta polémica y aseguró que no tenía interés alguno en conocer a las exparejas de su novio actual Christian Estrada. En su momento acerca de este conflicto la actriz mencionó. A ellas no las conozco, el pasado de una persona yo no lo averiguo. Tampoco quiero que averigüen el mío. Todo el mundo tiene su pasado. Desde el día uno conozco a un Christian Estrada totalmente diferente. De verdad que independientemente de todo lo que se ha dicho y todo este ruido. De verdad, siempre lo he dicho. Me ha tratado fenomenal. Precisamente por toda esta polémica, la pareja terminó. Pero después de conversar en el programa Guerreros 2020, ellos pudieron arreglar su situación y hasta hoy en día continúan juntos. A pesar de la publicación de la revista y que literalmente está en todos los medios de comunicación, tanto Christian como Ferca no han mencionado nada. ¿Será que lo hagan próximamente? O tal cual lo dijeron, ellos están esperando a que pase un tiempo y puedan anunciar su embarazo seguro, sin que haya alguna otra complicación. Es por eso que ahora me interesa saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.